Grandes educadores peruanos. Biografía de Luis Eduardo Balcárcel. Balcárcel nació en Hilo, departamento de Moquegua, el 8 de febrero de 1891. Fue llevado a Cusco al año de nacido. Aquí permaneció hasta inicio de los años 30. Realizó sus estudios secundarios en el Seminario de San Antonio Abad, continuando estudios superiores en la Universidad Nacional del mismo nombre. En 1912, optó el grado de bachiller en letras, con la tesis titulada CON Pachacamac Piracocha. Este mismo año, se doctoró en Historia. En 1913, obtuvo el grado de bachiller en Ciencias Políticas y Económicas. En 1916, obtuvo los grados de bachiller y doctor en Jurisprudencia, en el primer caso, la tesis de Laio al Imperio. Cabe destacar, como estudiante universitario, promovió en 1908 la primera asociación universitaria del país. Inició su carrera docente en 1911, enseñando en el Colegio Nacional de Ciencias. Entre 1917 y 1930, ejerció como catedrático de Historia del Perú e Historia del Arte Peruano, con la Facultad de Letras de la Universidad Nacional del Cusco, fundando en 1923 el Museo Arqueológico. Las labores docentes las alternó con el periodismo, desempeñándose como director del diario El Comercio entre 1916 y 1923. Y luego, como redactor de El Sol y el Zurro, 1923-1930. En 1930, fue designado director del Museo Bolivariano, lo cual obligó su traslado a Lima. Luego, con el mismo cargo, pasaría al Museo de Arqueología Peruana. Tuvo bajo su autoridad todos los museos pertenecientes al Estado, organizando el Museo de la Cultura Peruana en 1945. Entre 1945 y 1947, fue ministro de Educación Pública. Su incorporación a la Universidad Mayor de San Marcos se remonta a 1931, como catedrático de Historia del Perú. Asimismo, entre 1946 y 1961, inició los cursos de Historia de la Cultura Peruana e Introducción a la Etnología. Fue miembro de la Academia Nacional de Historia, fundador, junto con otras personalidades, de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Siendo su presidente, entre 1940 y 1942, y nuevamente en 1958. En 1961, se retiró definitivamente de las labores académicas, siendo decano de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Fue declarado catedrático emérito por sus 30 años de labor. En San Marcos, fueron importantes también sus aportes al desarrollo de las ciencias sociales e investigaciones lingüísticas. Muere en Lima, en 1987. La visión indigenista de Valcárcel Luis Eduardo Valcárcel fue un indigenista por excelencia. Esta visión, no solo brota como consecuencia de sus estudios del pasado peruano, en su condición de historiador, sino del pensador, que desde una lectura objetiva de la realidad de su época, hace visible la situación de marginación, y hasta de exclusión, que desde la conquista, seguía caracterizando a ese amplio sector de la población peruana. Esta visión actualizada, de una realidad, que no había significado, a lo largo de los siglos, según revela, una transformación profunda en la condición humana, del aborigen, es la que habría de marcar el proceso, que siguió su pensamiento. Fundado, ahora sí, en el estudio de la historia, y orientado fundamentalmente, a la reivindicación del indio. Valcárcel constituye la negación de aquellos historiadores, palabras del maestro Basadre, no solo, se solazan con el pasado, sino que, más bien, asume esa doble responsabilidad, ese doble esfuerzo, de indagar en el pasado, con la intención de proyectarse al porvenir, en esta actitud de vida, la que le da razones, a José Carlos María Teñiga, para que precisamente en el prólogo, a Tempestad en los Andes, se expresara de él, los siguientes términos, no se propone meramente, registrar los hechos, que anuncian o señalan, la formación, de nueva conciencia indígena, sino traducir su íntimo sentido histórico, ayudando a esa conciencia indígena, a encontrarse y revelarse a sí mismo, la interpretación en este caso, tal vez como en ninguno, asume, el valor de una creación, para abalcarse, el problema radica en la ruptura, que se produce, de la relación hombre-naturaleza, eje sobre el cual había girado, se había sostenido el desarrollo, de la organización económica, política social, y cultural del hombre peruano, durante el periodo Inca, en la que la actividad agrícola, se concibió como una forma, de adecuarse, y optimizar el uso del territorio, se trata, de una ruptura, agrega, que si bien surge, con el dominio español, durante el virreinato, no se detiene, sino que se prolonga, con la república, ruptura, que ha significado para el indio, según el autor, vivir en la lucha permanente, por su sobrevivencia, no sólo en el plano material, sino culturalmente hablando, esto explica, su rechazo enérgico, al hecho, de que en pleno siglo XX, y pese, a los adelantos tecnológicos, alcanzados, millones de personas, viviesen aún, el campo, en condiciones feudales, de ese proceso frustrado, de esa ruptura, antes aludida, del sometimiento permanente, que impidió por siglos, superar su condición, de dominado, surgió su tesis, de que la reivindicación, del indio, tenía que ser, una tarea primordial, en cualquier proceso, de transformación, que se emprendiera, frente a la realidad nacional, precisaba, que a esa, más indígena, que desde la conquista, había sido desplazada, a un segundo plano, tanto étnica, como culturalmente, le correspondía, ser la protagonista, principal del cambio, en gran medida, en esta tesis, está plasmado, el germen, de su proyecto educativo, basado en el derecho, a la soberanía cultural, proyecto, que habría de llevar adelante, posteriormente, como ministro de educación, fue en tempestad, en los Andes, en la que se pone, de manifiesto, la radicalidad, en sentido estricto, la radicalidad, de su visión indigenista, que negaba, cualquier posibilidad, de inculturación, en esta obra, anunciaba, Balcárceli, el resurgimiento, cultural indígena, postura esta, que fue variando, según expone, ruta cultural del Perú, en razón, de las nuevas condiciones, del cambio cultural, sin embargo, esta apertura, a los aportes, provenientes, de otras culturas, para la transformación, de la exclusión, en la que vivía, el hombre andino, no significó, de ninguna manera, una ruptura total, con la línea inspiradora, y conductora, de su pensamiento, en sus memorias, Balcárcel, haciendo referencia, al grupo de indigenistas, del que formó parte, señala, que lo que los, los inspiró, a ellos, no fue tanto, el cambio total, o la valoración, y el respeto, hacia la cultura indígena, por esta razón, precisa y mismo, que después, de haber sido, una corriente, de denuncia y crítica, y después, de haber anunciado, la indigenización, del Perú, el indigenismo, se convirtía ahora, en una escuela, de pensamiento, y cabe destacar, cuando remarca, que habiendo desaparecido, las condiciones, para la denuncia, y la propaganda, a favor de los indios, permaneciendo vivo, lo esencial, esto es, la conservación, de los valores, culturales autóctonos, nuestro historiador, dio, palabras de Augusto Salazar Bondi, un impulso, a la antropología, cultural, en el desarrollo, del pensamiento, del Perú, en lo que respecta, al pensamiento, educativo, de Valcárcel, sostiene el autor, que es por la técnica, por la escuela, del trabajo, por la educación, práctica, como el indio, alcanzará el dominio, de la cultura occidental, para él, las posibilidades, de desarrollo, que ofrecen, la ciencia, y la técnica, crean, el espacio, propicio, para el despliegue, de las capacidades, que ha podido, acumular, históricamente, el indígena, de un lado, su propio acervo, cultural, transmitido, generacionalmente, y de otro, el obtenido, en el proceso, de inculturación, al que estuvo sometido, por más de cuatro siglos, pero el reconocimiento, de este largo proceso, de mestizaje cultural, lo hace consciente, de que el nuevo escenario, de oportunidades, lleva consigo, el desafío, de cómo poder hacer suyo, el gran bagaje, de conocimientos, novedosos, es esa la razón, por la cual, le otorga a la educación, un alto valor, en cuanto a la función, que debe cumplir, afirmando, que en una sociedad, en la que prevalece, un elevado porcentaje, de pobladores indígenas, poseedores de su propia lengua, y valores culturales, ella, la educación, debe partir, por revalorar, esa cultura original, en esa particular relevancia, que le asigna la educación, para poder afrontar, el reto de asimilar, la ciencia y la técnica, subraya, que desde el punto de vista económico, y no meramente de este, un miraje ético, o humanitario, conviene al Perú, enfrentar el problema, de la inadecuada educación, del pueblo índio, ese planteamiento, está pasando, del terreno ideológico, revivindicacionista, al político, de la planificación industrial, abalcársel, abalcársel, expulsaba el principio, de que, cada hombre, nace dentro, de determinada cultura, y solo voluntariamente, puede adoptar, los elementos de otra, así como, el que la nación, no puede ser, la simple suma, de unidades homogéneas, sino la activa coordinación, entre grupos distintos, en razón de ello, es que no cesó, en la defensa, de ese principio, de conservación, de la personalidad cultural, de las diferentes, agrupaciones indígenas, presentes, en el territorio nacional, sin que ello significara, y en esto, fue lo suficientemente, enfático, propiciar, su apartamiento, y segregación, de la vida nacional, en este sentido, supo mantener, intacta, la esencia, de su indigenismo, durante los dos años, que estuvo a cargo, de la cartera, de educación, tuvo que superar, problemas administrativos, y económicos, a fin de lograr, un objetivo, que consideraba, fundamental, el de transformar, al ministerio, de organismo administrador, de centros escolares, el agente impulsor, del desarrollo cultural, desde esta perspectiva, más allá, de trabajar, para darle, a la educación escolar, y técnica, el mayor nivel, de calidad posible, y las mejores condiciones, para su desempeño, tuvo especial, preocupación, por el desarrollo, de la educación artística, para lo cual, impulsó, la creación, de instituciones, que, permitiesen promover, y fortalecer, el arte, y la cultura, creándose así, bajo su gestión, la escuela, de arte dramático, la compañía, nacional de teatro, la sección, folclórica, del conservatorio, nacional de música, el archivo, nacional del folclor, y la escuela, regional de música, del cusco, indudablemente, que Valcárcel, estaba muy consciente, que para llevar a cabo, todo el proyecto, educativo, que tenía pensado, básicamente, para dar curso, a las innovaciones, era necesario, y fundamental, aumentar, dentro del presupuesto, general de la república, la partida, destinada al sector, que por años, estaba en abandono, constituyendo, uno de los grandes, obstáculos, para realizar, una labor, más eficiente, de ahí que, conociendo, la concepción estrecha, que tenían, los parlamentarios, de las labores educativas, dado que se carecía, de la visión, de un ministerio, de educación, haciendo aportes, sustantivos, al desarrollo cultural, del país, y a la integración, de la población, una de las actividades, que asumió, con especial dedicación, fue la presencia, preparación minuciosa, y didáctica, de la fundamentación, del proyecto, de presupuesto, de tal manera, que al ser sometido, al debate parlamentario, no se encontrase, objeciones, a la propuesta presentada, es así, que desde una perspectiva, etnológica, debió mostrar, a sus oyentes, la compleja realidad, del país, para que tomaran, conciencia, que cualquier plan, de desarrollo, pasaba por enfrentar, el problema, de la diversidad, cultural, a la que se sumaba, las diferencias, geográficas, además, pretendía, llamar la atención, sobre la importancia, del proyecto, de educación rural, un programa, de escuelas de campo, para campesinos, muy distintas, a las urbanas, para Valcárcel, el etnólogo, especialista, en el estudio, del hombre, no cumpliría, su primordial misión, si, como resultado, de sus investigaciones, no denunciase, la inferioridad, y el sufrimiento, a que están reducidos, millones de seres, esta tarea, que supo asumir, como una responsabilidad, ética, lo habría de distanciar, de cualquier actitud, meramente, cientifista, que lo limitara, a dedicarse, a establecer, una mera caracterización, del hombre peruano, a lo largo, de su historia, el pensamiento, de Valcárcel, está, más bien, impregnado, de un indigenismo, muy particular, que lo lleva, a promover, la creación, de una cultura, sentada, en la propia historia, sin que ello, signifique, que no se alimente, de los frutos, que trajo la modernidad, lo que defiende, la promoción, de ese hombre nuevo, es la conservación, de su propia identidad, basada, en el desarrollo, que logró alcanzar, y que sobre todo, pudo conservar, y defender, pese a los siglos, de avasallamiento, al que estuvo sometido, esta apertura, de pensamiento, le permite, tomar conciencia, sobre la condición, humana, del mundo indígena, aquellos cinco millones, a los que siempre, aludía, se hace más evidente, cuando, aludiendo, a tempestad, en los andes, Balcárcel afirma, que ahí se simbolizó, esa forma, de entrever, o profetizar, el resurgimiento, indiano, para, casi 20 años después, la ruta cultural, del Perú, sostenga que, el indio de hoy, es una sombra, casi del hombre, del Tahuantinsuyo, y no es, ni un esposo, de civilizado occidente, occidentaloide, reconociendo en ello, sin embargo, una mera situación, que no imprime, sello, perdurable, en el alma india, situación, que la percibe, transitoria, como para decir, que, todo nos conduce, a afirmar, que el indio, está saliendo, de ese oscuro, y que el Perú, no se da cuenta, aún del tremendo, hecho, que significa, el despertar, de 5 millones, de hombres, son los valores, que conserva el indio, como herencia, de su cultura, milenaria, lo que lo ha dispuesto, y dispone, incluso ahora, ha de sostener, el autor, enfrentar, siempre lo nuevo, con los riesgos, que todo ello, ha supuesto, para su sobrevivencia, en sus memorias, destaca que, la vida moderna, quería incorporar, a los indígenas, a sus propias reglas, pero esto, sutilmente, iban imponiendo, su ritmo de vida, y sus tradiciones, esa capacidad, innata, para enfrentarse, a lo nuevo, es lo que le ha permitido, entrar a tono, en la vida, de nuestro tiempo, enfatiza, Valcárcel, la actitud, llena de optimismo, que encierra, el alma india, para que algún día, la justicia, le sea una realidad, hace que Valcárcel, vea renovar, su esperanza, mantener intacta, su fe, fe que, como él mismo, precisa, ha sido calificada, temística, o dilusa, pero que lo ha mantenido, firme, su posición, respecto a que, el despertar indio, significa, un acontecimiento, largamente esperado, que se ha de dar, inexorablemente, pero también, es consciente, que ese despertar indio, tan esperado, habría de responder, a un largo proceso, que pasaba, según apuntaba, por tener que dominar, la propia cultura occidental, precisando, que correspondía, a las actuales, generaciones del Perú, el destino histórico, de promover, el contacto, entre los elementos, residuales, de la vieja cultura indina, y el íntegro, de la cultura occidental, es por esta razón, Valcárcel apuesta, por la educación del indio, como un medio, en el que, apoyado en la ciencia, y la técnica, este pueda desplegar, sus capacidades acumuladas, y en la oportunidad, que se le presenta, como ministro de educación, va a impulsar, esa transformación, con un gran espíritu innovador, superando incluso, la biopía política, a la que se enfrentó, su pensamiento, pensamiento este, hay que decirlo, que si bien, significó un giro, frente a lo europeo, no por ello, abandonó las raíces, y principios, indigenistas, bibliografía del autor, de laiyu al imperio, 1925, de la vida incaica, 1925, tempestad en los andes, 1927, mirador indio, 1937, cuentos y leyendas, incas, 1939, mirador indio, segunda serie, 1941, historia de la cultura antigua del Perú, 1943, ruta cultural del Perú, 1945, historia de la cultura antigua del Perú, tomo 2, 1948, etnohistoria del Perú antiguo, 1959, Machu Picchu, 1964, historia del Perú antiguo, 1964, y memorias, 1981, plasterside iulof, entonces, que y y y y y Gracias por ver el video